Bienvenidos a otro episodio de Si esta te pareció mala, es porque no viste la de... Una sección creada por ustedes que insisten en defender una peli mala simplemente emparejándola con otra probablemente peor. Para esto debo remitirme a los 4 fantásticos de 1994, video fundacional de este canal donde el comentario que prima es Si esta te pareció mala, es porque no viste... La de 2015. Y es verdad, no la había visto. Ahora que lo hice mi vida es un poco más triste. Así que gracias. Del modo que sea, creeme cuando te digo que 4 fantásticos 2015 es una peli que nunca debía suceder. ¡Hija bien ya! Todo arranca en el año 2007. Reed Richards tiene 9 años y sus compañeros... La mayoría tienen edad como para emitir factura a consumidor final. Él cuenta que quiere fabricar un teletransportador y todos se le ríen, incluido un profesor maloso. ¡Malo! Cortamos al desguasadero de la familia Grimm. Ven, es un niño que sufre abuso doméstico por parte de su hermano, el cual lo golpea diciendo... Nada más hermoso que la frase más característica del personaje y la franquicia, teniendo su origen en la violencia intrafamiliar. El pseudo tono realista de esta basura se lo debemos al director Josh Trank. Bueno, se lo debemos a los muchos pelotudos que hace casi 20 años te quieren hacer creer que las historias coloridas de tipos en calzas en realidad funcionan mejor si son pintadas con el color vómito de la depresión clase media sobre el lienzo gris y deprimente de la pretensión artística. ¡Pilotudos! ¡Arrójense a un pozo! Bueno, ahí nomás aparece Richardcito buscando un componente para su teletransportador y luego juntos se ponen a probar el teleporonger que aparentemente funciona con una veintena de Nintendo 64. A ver, primero, ¿de dónde sacó la guita para todo esto? Segundo, estamos en 2007. ¿Por qué Nintendo 64? En fin, el tema es que funciona. El autito fue relocalizado en la loma de Zangarcha y a cambio solo quedan unas piedritas misteriosas. Me parece que cayó en Iruya. Bueno, ¿te gustó? ¡Ojalá! Porque es la mejor secuencia de la peli. Cortamos 7 años al futuro. Richard es el batero de la sobrevaloradísima Whiplash. Está junto a Ben en una feria escolar mostrando su prototipo, el cual funciona mandando y trayendo un objeto, pero su profesor, de algún modo el mismo que le daba clases en cuarto grado, lo ningunía diciendo que fue apenas un acto de magia. A ver, estamos en una secundaria. ¿El resto de la feria qué poronga tiene? ¿Un volcán de bicarbonato de sodio y una lámina de Greta Thunberg pegada con fideos? Mínimo este pibe fue capaz de crear una bola azul de energía y de hacer desaparecer y reaparecer un objeto. O sea, no te genera nada eso. No. Pero aparecen dos personajes de House of Cards que representan a una agencia ultrasecreta megacientífica y le dicen que están impresionados. Pregunta, ¿qué carajo hace una agencia ultrasecreta megacientífica en una feria de ciencia de secundaria? Cuestión que los ultrasecretos megacientíficos admiten haber podido mandar materia a otra dimensión, pero nunca traerla de vuelta. Como prueba de dicha dimensión, tienen las mismas piedritas. Pero, me acabas de decir que no pudiste traer nada. O sea, ¿de dónde pijas sacaste ese gramo de heroína cuántica entonces? ¡Es misterio interfalopa! Resulta que los megacientíficos son Franklin y Susan Storm. Ella es su hija, es una familia moderna. Richards es invitado a trabajar en Baxter, un edificio que recluta jóvenes talentosos de mentes inquietas. Al parecer a Reed le gusta a ella, pero ella es un personaje femenino moderno y solo tiene tiempo para hacer este gesto que, espero te guste porque es el único que trajo. Y eso es todo para la subtrama romántica ante Richards y Susan Storm, la pareja más famosa de Marvel. Él tiene un leve interés, ella ninguno. Movie Magic. Para continuar armando un equipo que, al parecer, se trata de eso en la peli, el hasta ahora protagonista papá moderno va a buscar a Víctor Von Doom. Imaginate que si los que son originalmente coloridos viven realidades oscuras y deprimentes, a este directamente no le funciona la linterna del celular. Es un sucio desmotivado que malgasta su día mandando emails donde jura que un príncipe nigeriano te acaba de heredar 80 millones de dólares. Charla un poco y lo convence de ayudar. Es cenaza. ¿Y cómo me estoy divirtiendo? ¿Me la estoy pasando? Víctor se encuentra con Ripplash y Susan. Al parecer hubo algo entre ella y Von Doom. O sea, si no me crees, mirá este intercambio lleno de subtexto y tensión dramática. Hi Susan. Hi Víctor. Nada, chispas están saliendo. Hora de conocer a Johnny, la... Antorcha Humana. No sé por qué, pero en mi cabeza Johnny se parece a Enzo Fernández. En fin, tenemos una escena que no estaría fuera de lugar el Rápido y Furioso, pero viendo que son los cuatro fantásticos, queda también como un número musical en El Exorcista. La antorcha de Atocha se hace concha y aparece el padre. ¿Adivina si Johnny tiene una relación copada con su padre o es un emo llorón inseguro y deprimente? Stop talking to me like I'm one of your students. Wow. Tsunami de sorpresa. Papá moderno le dice que está malgastando su talento y que para enmendarse va a trabajar con él. Y ahí lo tenemos. Aparentemente su talento es que es bueno construyendo autos. No, olvidate. Yo dudo que cualquiera de estos tipejos tenga el conocimiento suficiente como para atornillar el cigüeñal de un Bora. ¿Y qué termina haciendo? Soldando. A ver, ¿te querés hacer el progre? Entonces dejá que el actor representante de una minoría haga de Reed Richards. Hacer estas movidas de superioridad moral para que el pibe termine siendo soldador es aún peor que no hacer nada. Y así queda conformado este equipo de mierda con menos química que una clase de catequesis. ¿Amistad? ¿Llamado del destino? No. El grupo fue creado por la voluntad de este nepotista que muere en el tercer acto. Sí, lo mata este pelotudo. Jodete si no la viste. Y finalmente ensamblan el... No sé qué. Son los baños del Conicet. Te digo lo que no es. Una trama, un antagonista o un conflicto. Prueba en el teleporonger y funciona. Han logrado mandar el mal CGI de un mono. Posta, ¿no podés filmar a un puto mono? Si no podés por cuestiones legales, usa otra cosa. Si no podés por cuestiones técnicas, dedicate a otra cosa. Ok, tal vez les haya mentido acerca del rango actoral de Susan. Tras haber logrado una hazaña histórica con el regreso de la nave interdimensional, la joven deja fluir todas sus emociones en un estallido de júbilo. Scarlett O'Hara la tenés adentro. Los jóvenes se emocionan porque planean ser los primeros en explorar la nueva dimensión, pero ahí nomás aparece Delmar, de donde está ese hermano en el papel de malo corporativo genérico, a decirle que los próximos viajeros serán de la NASA. La solución de Víctor a este revés es ponerse a escabiar. El etanol muestra las células cerebrales. Bueno, técnicamente no mata neuronas, pero sí destruye al hígado, forzándolo a transformar el improcesable etanol en acetaldehído, el cual es altamente tóxico, causa hígado graso, eventualmente cirrosis, y al ser soluble en agua es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, pudiendo afectar no solo a tu cerebro de manera directa, sino a tus células. Todo esto con apenas un par de tragos a la semana, suficiente para aplastar tu espíritu, romper tu cuerpo, atontar tu mente y coartar el potencial divino con el que viniste a este planeta. Pero no, técnicamente no mata neuronas. En un cuarto mal alumbrado, sin música y deprimidos, Víctor arranca una diatriba acerca de que nadie recuerda a los científicos que crearon el Apolo 11, pero sí a los astronautas y que por eso es injusto que no vayan ellos. Y lo peor de todo es que los convence. A. Sí recordamos a los científicos. Werner Von Braun, por ejemplo, alemán y ex militar. B. Pensar que un científico tiene las mismas calificaciones o capacidades que un astronauta es una imbecilidad. C. En una creación como la del Apolo 11 trabajaron cientos de personas. Salvo que hicieras un colectivo lunar, podían y tres nada más. Este diálogo solo puede ser escrito por la mente de un boludo que se cree con prioridad frente a todo por el simple hecho de haber nacido. Ah, ¿te acordás de Ben? El tipo que construyó el teleporonger junto a Riplash durante siete años y luego desapareció de la peli. Bueno, vuelve para usar la máquina de manera ilegal. O sea, ellos lo hacen porque están ebrios, supuestamente. Él, porque tiene que transformarse en la cosa. O sea, no le queda otra. Y así, sin más, se suben a la máquina más importante del mundo que ha sido dejada sin alarma. Un firewall cortacorriente. Son una webcam conectada a Prosegur. Nada. Y aparentemente se puede operar desde adentro por la misma tripulación. A la única que le llega un mensaje es a la monogesticulante Susan que tiene activado el protocolo se emponedra. O se entera por necesidades dramáticas. Bueno, ha llegado al planeta misterioso. Es la clase de poronga CGI mediocre deprimente sin imaginación que podrías esperar en una película de superhéroes mediocre deprimente sin imaginación. Cualquier ilustración en una carpeta como la que usabas para ir a la escuela tiene más amor que esto. Enseguida claman la bandera de tu nuevo nombre es Estado 53 y el lugar reacciona de manera adversa. Ya te vas a acostumbrar. Un par de McDonald's y seis fábricas de zapatillas más tarde te vas a acostumbrar. Bueno, se ponen a explorar. Al muchacho este lo usan de arnés básicamente. Vos quedate ahí y le dicen que igual no vas a entender nada. Es el ascensorista. Qué progresista, ¿no, che? ¿A qué piso van, caballeros? El tema es que le meten el dedo al guiso galáctico y se pudre todo. Víctor queda atrás y cada día se hace su destrucción. Comparémos con la versión de 1994 donde cada haciendo fuck you con ambas manos al tiempo que ríe y grita. Eso es cine. Y ahora resulta que necesitan a alguien desde el otro lado para volver. O sea, ¿cuál era el plan? ¿Sabés qué? Tenía razón tu maestro de cuarto grado. Yo soy un pelotudo. El tema es que a Ben se le llena de piedras el habitáculo al ascensorista de fuego y a Riplash, no sé, es un forro el tipo, así que supongo que eso cuenta como látex. Y Susan, que está del otro lado, recibe una descarga de trama. Son unos rayos que van por debajo del espectro inteligente. Cortamos a más tarde. Riplash quedó como el estrech Armstrong trucho que le recompraste... Cortamos a... Cortamos a más tarde. Riplash quedó como el estrech Armstrong trucho que le compraste a tu hijo porque no te alcanza para el original. Susan, que ya de por sí transmitía menos que un telégrafo, encontró el único modo posible de bajarla a su rango actoral, hacerse invisible. Te juro que actúa mejor así, al menos puedo imaginar una expresión. La antorcha Fernández que arrancó manejando un auto termina en piloto. Apágalo Johnny que no tiene subvención. Pero el peor de todos es la cosa. Riplash se arrastra por la ventilación para enterarse de que su amigo terminó como una obra pública abandonada en alguna ruta argentina. Fuerz, a ver, que en cualquier momento la municipalidad reactiva. Cuestión que Riplash huye como una rata y al coso lo convencen de trabajar para el gobierno. Así que cortamos a un año más tarde donde tanto él como el resto han aprendido a usar sus poderes. ¡No! ¡No! ¡Dame ese año! ¡Es lo que vine a ver! No a un montón de inútiles sin personalidad ni química. ¿A quién carajo se le ocurre en una peli de superhéroes saltearse el entrenamiento, el testeo de poderes, la progresión de habilidades, el crecimiento del grupo y sus dinámicas? No se puede ser tan estúpido, tan narrativamente negligente. Cuando era chico una vez le saqué el envoltorio un alfajor y sin darme cuenta tiré el alfajor a la basura y me quedé con el papel en la mano. Eso equivale a este guión. ¿Sabés qué es lo peor? El llorón del director salió a decir un día antes del estreno que él tenía otra visión para la peli y que hacer un director Scott no tenía sentido porque lo que él quería nunca se filmó. Cerrá el orto, lloreta, hiciste una película de mierda, seguí con tu vida y no pongas excusas, un tetrapancho. Bueno, Torcha Fernández está re contento con sus poderes. Susan está deprimida, no sé, por el dólar, felizmente miserable como su único gesto sigue demostrando. Pero cae de la cosa, la mole, una fuente inagotable de humor simplón y fuerza destructiva. Está sentado, también deprimido. Aparentemente ya mató a 43 personas, un genocida triste. Mira hijo, un héroe. Esto transmite más alegría que vos. Cuestión que le piden a Susan que busque a Replash. Va, una hora de película. Antagonista no hay, misión tampoco, conflicto nulo, diversión cero. Estúpida y aburrida, los dos pecados que nunca deberían ir juntos en cine. Además, es tan simple arreglar esta bosta. Olvídate del tono, pero a nivel de estructura es así. Van al planeta, obtienen sus poderes, vuelven, no te vas un año al futuro, los mostrás entrenando y lidiando con sus nuevas realidades. Fluye la amistad y si tu mente progresista lo permite, el romance. Tienen un par de primeras misiones fáciles, las ganan. Luego, mitad de peli aparece Doom con un plan maligno. Pierden de manera humillante, aparecen las grietas en el grupo. Ahora, deben cambiar de estrategia y motivarse para el tercer acto donde muestran lo que aprendieron y le rompen el orto al malo. que no sé qué habrá hecho en el año perdido, pero elijo fantasear que fue divertido. Dado que a los productores les pareció una bosta lo que filmó Josh Trunk, mandaron a hacer reshoots meses después y a Riplash le había crecido la barba. ¿Lo hicieron afectar? No. Dejaron planos donde no tiene bello, como este y este, seguidos de otros donde sí, Hollywood te odia. Piensa que sos tonto y solo quiere tu dinero. Nunca lo olvides. Bueno, monogéstica, encuentra a Riplash porque el guionista se olvidó de mencionarlo, pero ella tiene un montón de... La cosa está a una mala noticia de volverse compost y le dicen che, encontramos a la rata de tu amigo. El muchacho se ha interceptado por unos NPCs en medio de un bosque que no es un bosque, o sea, es un fondo verde porque Dios prohíbe que salgas a un puto bosque a filmar, ¿no? Ah, sí, hay muchos mosquitos. Ben le mete un tucumanazo y un momento más tarde viajan en avión deprimidos. Dios santo y la Virgen Gisela, ver el gol de Godsen repeat me levanta el ánimo más que esta película. Dejen de llorar, pelotudos, son superhéroes, diviértanse un rato la concha de sus mal escritas abuelas, avísenle al pelotudo director que es una película de Marvel no un episodio de Six Feet Under. La alegría continúa entre Susan con peluca y Bobo deprimido número 3 con barba. Observá el romance, la tensión, el coqueteo descarado. Tienen la libido de un cactus en un galpón. Ah, resulta que lo necesitaban a Replash porque es el único capaz de ingresar las ecuaciones necesarias para volver al planeta Bergoglio. Si fueron y volvieron sin problema. Pero ¿sabes qué, peli? Me importa un tornado de pijas, te deseo lo peor, película. Ojalá se te mojen las medias todos los días. Adiviná, adiviná si viene una escena divertida y llena de color con los cuatro héroes usando sus poderes o un diálogo emo-deprimente sacado de un blog en MySpace entre padre e hijo. Sos muy intuitivo, ¿eh? Bueno, vuelven al planeta sacacaca y ellos no van. Es el colmo, pueden actuar como un puto equipo de superhéroes. He visto más aventura en la recepción de una remisería un jueves a la 2 de la mañana. Laburen, vagos hijos de puta subvencionados de Marvel. Ojalá baje Jack Kirby del cielo y les quite todo lo que no deberían tener a martillarse esos en los huevos. Bueno, cuestión que ahí a lo lejos viene el engendro final. El emo para acabar con todos los emos. Doctor Doom versión Munra. Sí, no te emociones porque es el malo pero primero lo tenemos que ver triste y acostado. O sea, ¿qué te crees? Insisto, va una hora y cuarto de película en una peli de superhéroes y todavía no tenemos un villano. Imperdonable. Doom parece una silla gamer que te olvidaste al lado de la estufa. Bueno, silla gamer les dice que tiene mucho poder y va a destruir el mundo porque... eh, maldad. Silla gamer camina usando unos poderes aparentemente telequinéticos para hacer pomarola científica y cuando está por irse a su casa papá moderno lo detiene y le dice que no, que este es su hogar. ¿Vos sos tarado? Es un maniático homicida con poderes, dejalo que se vaya. Es como que te visite Charles Manson y le ofrezcas café. Bueno, Torcha Fernández atestigua cómo matan a su papá moderno. Joya, más depresión. Cuestión que de algún modo y por algún motivo silla gamer crea una especie de muy lento agujero negro que comienza a absorberlo todo. Sus poderes son los que el tarado que escribió esto necesite cuando los necesite. Les cuatro fantásticas deprimides viajan a la dimensión paralela. ¿Usa Víctor el poder tomatizador de cerebros? No. Ponele que ponele que ponele que podés argumentar que uno tiene la cabeza de goma y otro de piedra pero Susan y Torcha Fernández son totalmente tomateables. Todos atacan de a uno y son reducidos por el hombre corralón pero Ripley ya encuentra la solución. Ah, listo, joya. Imaginete si hubiéramos tenido este pibe en la segunda guerra el sufrimiento que nos ahorrábamos. Ahí nomás le rompe el traje a Ripley lo cual lo deja como un muñeco de gobería pero entonces el poder de de querer que se acabe esta poronga le da fuerzas para recuperarse y tirarlo por la quebrada de este que peburagru o quebrada de inconsciencia temporal que permite a los buenos reagruparse. Gracias a un discurso apasionante de Ripley encuentran la fuerza 2.0 y tienen un nuevo plan. Atacar de a uno fue un fracaso ahora deberán atacar de a uno pero sabiendo que recién hubo un discurso apasionante parece que Ripley cagó pero Susan que me olvidé de decirte tiene el poder de volver invisibles a otros lo invisibiliza Ben. Qué triste no igual invisibilizar a un amigo que sufre de depresión y bueno si ya Gamer muere las reacciones nuevamente rozan lo espeluznante. Un cuaquero leyendo el Levítico tiene más capacidad de interpretación que ustedes. Retornan al planeta y la música se vuelve alegre y triunfante para revelar que hay un hoyo donde antes había un pueblo y murieron miles de personas. Posta esta gente no tiene capacidad para procesar emociones. Acá iba la música triste pelotudos androides reptiles muertos en vida. El gobierno los libera y deja que trabajen en el edificio Baxter y la cascada de vergüenza ajena final sucede cuando intentan dilucidar el nombre del equipo con un repite eso incluido. Madre mía qué basura. Todos los que participaron en esta peli son peores personas que antes de hacerla. Punto. Ardan en mil infiernos enemigos. En fin. ¿Te gustó el video? ¿Tenés más dificultad que la cosa para levantarte a la mañana? Suscribite y dale like y si es nene ponele torcha. ¡See ya!